El Anquilero Se escucha Pangelero, Pangel del Pangero Siempre unes más lindos Se escucha Pangelero, Pangel del Pangero Pangel del Pangero Los Alones Pangelando El Aduo Se conversa Lle Canne Ode El Anquil Se escucha En treinta En cuanto Pangelando Se escucha Uno y uno y uno y uno y uno y uno. Uno y uno y uno y uno y uno. Uno y uno y uno y uno y uno. Uno y uno y uno y uno. Uno y uno y uno y uno. Uno y uno y uno. Uno y uno y uno. 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 Uno y uno.